No estaba en la mañana, ¿a qué hora pasó usted? Saludo cordial para las personas que empiezan a conectarse con nosotros, las redes de Yariguides Estéreo estamos, las personas que se van conectando desde el barrio La Victoria de Barranca Bermeja, donde hay conmoción por parte de los vecinos aquí del parque de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, porque así como ustedes lo están apreciando, hoy amaneció esta bandera alusiva a las autodefensas gaitanistas de Colombia instalada en este sector del barrio La Victoria de Barranca Bermeja. Dice textualmente esta bandera como ustedes lo pueden apreciar, autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC Bloque Aristides en Mesa Páez, el Frente Edgar Madrid Benjumea. Y pues acá hay cierta conmoción por parte de la comunidad que hoy se levantó con esta sorpresa y temor, algunos curiosos llegan, pero ninguno se ha atrevido pues a desinstalar esta bandera que está atada en este árbol del parque, que está sobre la calle 43 del barrio La Victoria y que sorprendió a todos los habitantes de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Aún no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades porque según lo que hemos podido conocer, una bandera similar también fue instalada en la fachada de una tienda del barrio Arenal. Esta sería la segunda entonces que aparecería hoy en la mañana de hoy, viernes en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Las autoridades aún no se han pronunciado precisamente sobre la instalación de estas banderas, ni la que apareció aquí en este parque del barrio La Victoria, ni la que fue instalada en el barrio Arenal, dos en la Comuna 1 según lo que hemos podido conocer hasta el momento. Algunos curiosos dicen que pasaron temprano sobre las 5 de la mañana por este sector y que no habían visto la bandera, al parecer fue instalada después de las 5 de la mañana porque algunas personas que se encontraban acá en el sitio pues no se habían percatado de esto, sino después de las 5 de la mañana fue que empezaron a darse cuenta que esta bandera había sido instalada aquí en este sector de la Comuna 1. Llega a esta hora la Policía Nacional a este sitio, a este lugar, como lo decíamos hace un momento. También hay otro hecho que reportan en el barrio Arenal de Barranca Bermeja. Ya llegó la patrulla, el cuadrante aquí de este sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja, recién llegan a este punto y bueno, vamos a esperar si proceden precisamente a hacer la desinstalación de esta bandera de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que hoy genera temor en la comunidad del barrio La Victoria, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, al igual que en el barrio Arenal. Acá hay algunos curiosos que empiezan a llegar al sitio. Estamos generando esta información para las personas que apenas se conectan con esta transmisión a través de Facebook. Estamos generando esta información desde el barrio La Victoria, en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, tal como ustedes lo pueden apreciar. Ha causado, pues, sorpresa y también temor dentro de la comunidad. La instalación de esta bandera en este parque que está sobre la calle 43 del barrio La Victoria de Barranca Bermeja. Bandera alusiva a las Autodefensas Gaitanistas. Ya acabó de llegar la policía, uniformados de la policía del cuadrante. Vamos a seguir generando esta transmisión. Ya se adelantan todos los actos por parte de las autoridades aquí en este sector de la Comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja. Esto es calle 43, ¿cierto? Esta es la carrera 21 con calle 43. Dice Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Usted pasó temprano en la mañana? ¿Lo habían visto anoche o sobre la madrugada? Ah, no. Yo anoche no salí por acá. Salí como a las 7. Yo estaba listo a los años y yo en Italia porque estaba a las 7. Calle 43 con carrera 21, según lo que nos dice la comunidad, ese es el punto exacto en donde se genera esta información en Barranca Bermeja. Ya hacen presencia, hacen presencia uniformados de la policía. Llegan otros, llega hacia allá la patrulla de la policía precisamente. Una bandera similar habría sido instalada también en el sector del barrio Arenal, en una tienda también. Esta sería la segunda que aparece durante la mañana de hoy en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Está llegando apenas la policía. Vamos precisamente a esperar, saber cuáles son las acciones que van a tomar las autoridades precisamente luego de estos hallazgos que se hicieron en la mañana de hoy. Dos en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Esta instalada acá en el parque y otra que hemos podido conocer se instaló en el barrio Arenal. Ambas en la Comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja. Recordemos también que en las últimas semanas las autoridades han informado de varios golpes que habrían dado a este grupo armado en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Uno, recordemos el hecho que ocurrió en el barrio La Libertad, en donde la policía adelantó la captura de dos personas. Uno de ellos, según lo que refirió la policía del Magdalena Medio, sería el cabecilla de este grupo armado acá en Barranca Bermeja. Y recientemente, hace pocos días, la policía también informó de unas capturas que se hicieron en el corregimiento del Llanito, también de presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia aquí en el distrito de Barranca Bermeja, que según hace algunas semanas, hace algunos meses ya las autoridades confirmaron de la operación y de las acciones delictivas que vendría cometiendo este grupo armado organizado en diferentes puntos del distrito de Barranca Bermeja. Ya está despejando la zona, llegaron los uniformados de la policía. Versiones de algunos vecinos nos dicen, una señora que pasó sobre las 5 de la mañana nos dice que no vio la bandera en ese momento, entonces lo que se presume es que esta habría sido instalada sobre las 5.36 de la mañana y pues luego cuando ya los vecinos de este sector empezaron a despertar, empezaron a anotar pues con gran asombro la instalación de este mensaje alusivo a este grupo armado organizado. Fue cerrada ya la vía por parte de la patrulla mientras se adelantan las acciones correspondientes por parte de la policía del Magdalena Medio. Gracias. Gracias. Estamos generando esta información desde Chariguíes Digital para toda la comunidad de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Esta es la calle 41 con carrera 23 del barrio La Victoria, como una 1 de Barranca Bermeja. Lo que nos cuentan es que también hay otra situación similar sobre el barrio Arenal en donde en una tienda también a tempranas horas de la mañana los vecinos se percataron del hecho. Esa ya fue retirada, hace un momento pasamos por el sitio, ya fue retirada esa bandera alusiva a las autodefensas gaitanistas que estaba sobre una tienda del barrio Arenal y aquí en el barrio La Victoria las comunidades esperaron precisamente que llegara la policía para que adelantara todos los actos urgentes, las investigaciones de esta situación que por supuesto genera alarma y también zozobra entre los habitantes de este sector de la comuna 1 de Barranca Bermeja. Las personas que preguntan, estamos desde el barrio La Victoria, aquí se dio la instalación de una bandera alusiva a un grupo armado organizado, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por eso es lo que está pasando en estos momentos en este punto, en la calle 41, carrera 23 del barrio La Victoria. Llegó la policía pero aún no se adelanta pues todo el proceso para bajar la bandera de este árbol. Nosotros vamos a seguir pues al pendiente de todas las acciones que adelanten las autoridades frente a esta situación que ocurre en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Dos banderas instaladas, una aquí en el barrio La Victoria, otra en el barrio Arenal y pues estaremos también atentos a la información que se desprenda desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio y las investigaciones que se generen también a partir de estos hechos ocurridos aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Agradecemos a quienes estuvieron conectados con nosotros, los invitamos a que sigan conectados con las redes de Yariguíes Estéreos también pendientes a la información de nuestra página web www.yariguíes.com y las investigaciones que se desprenden en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¿Alguien es el vídeo? ¿Alguien? ¿Alguien es el vídeo? verificando precisamente con caninos en la zona se hace la verificación con caninos aquí en el lugar de los hechos con caninos en el lugar de los hechos en estos momentos un canino de la policía hace la verificación en los alrededores precisamente de este parque en donde fue instalada esta bandera de pronto se hallan algún indicio de que haya algún elemento explosivo aquí en la zona para que luego las autoridades puedan proceder a bajar esta bandera que fue colgada en la mañana de hoy aquí en el barrio La Victoria de Barranca Bermeja bueno ya está terminado la inspección el canino bueno ya está terminado la inspección la inspección la inspección la inspección la inspección la inspección seguimos generando esta información desde el barrio La Victoria de Barranca Bermeja calle 41 con carrera 23 en estos momentos precisamente en esta zona las autoridades han restringido el paso tanto para vehículos mientras se adelantan todas las pesquisas iniciales para poder proceder a desinstalar esta bandera de este grupo armado organizado que fue instalada en la mañana de hoy sobre el parque que está aquí en la carrera 23 del barrio La Victoria en la comuna 1 de Barranca Bermeja Sala de Law ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listo? Dan la indicación entonces de que ya el canino no halló ningún elemento y por eso la policía procede a bajar entonces esta bandera alusiva a las autodefensas gaitanistas. Recordemos, no fue la única bandera instalada en la mañana de hoy en la Comuna 1. Hubo otro hecho también registrado en el barrio Arenal. Aquí ya las autoridades procedieron. En el barrio Arenal, a parecer, la misma comunidad habría desinstalado esta bandera que fue puesta en una tienda, en un establecimiento abierto al público en el barrio Arenal de Barranca Bermeja. Aquí ya la policía procedió a quitarla. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Recuerde estar siempre pendiente de nuestras redes sociales y también seguir nuestra página web www.yariguides.com